Música Bienvenidos compa que la pase 100 perros Compa Mariola H3H Vamos a ir a jugar los toros indestructibles De H3H Vénganse compa Romeo si es amable Compa Romeo de H3H La jefe de la carita de los toros indestructibles Vénganse compa Romeo y se puede venir el equipo de trabajo Compa Romeo También la temana de la jefe de H3H Los toros indestructibles Y esta palabra Y nos acompañan Amigo, niña, no te cuentas En la mano de mis ajudas Solo espero me digas Bienvenido, hijo A la gran final Tu boleto de entrada Ya lo he pagado Amén, así sean mis amigos Ahí les doy un aplauso Señor Adriana Levanta tierra sagrada El señor Javier Amén, así sean mis amigos 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 la Cámara Oficial de Májela de Juegos, vámonos Ahí está mi banda Tierra Sagrada, señoras y señores, se viene la siguiente monta Por ahí allá en las alturas se encuentra mi compa Héctor Y está preparando lo que traía, listo para activarle y hacerle lo necesario el grande de Nayarit, vámonos, viene señores, señores, cuenta, ahí está, sí señor, sale el tremendo corazón, aquí está el menino, el grande se fue, el grande, el grande se fue. Como Romeo, sí, una melodía más y nos vamos a la monta de adelante, ya está listo el sábado, dicen que todavía está listo. Héctor de Morelia, una monedita, es de los, hay dos tamaños de dos colores, todos los adultos se vienen, tremendo ejemplar, aquí en los H3H. ¡Muchas gracias! ¡Anda más! ¡Así se oye la sierra, salve! ¡Y las heredas, marisco, sí señor! ¡Ajá, anda acá! ¡Eh, señoras y señores! ¡Volta! ¡Volta, sí señores! ¡Volta, sí señoras! ¡Volta, tremendo, señoras! ¡Mírenle más! ¡Qué chingón, qué chingón! ¡Aquí está la curvita, la curvita me querida! ¡Aplábale! ¡Aplábale! ¡Asto se aplomba! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sensacional! ¡Sáquenlo de la zona de peligro! ¡Sáquenlo de la zona de peligro! ¡Hay que echarle la mano! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Vaya, amigos! ¡De brindar la cuenta público! ¡Sensacional! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí, el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Sensacional! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! ¡Vaya, viejo! No creas que fue la ciudad Muy abrazada contigo de aquel papá Los palabras de Margarita doy Haciéndome lo posible a los toros y los atentibles ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Comienza la notariza! ¡El concomero nos lleva en cuenta, cuenta! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Échame lo bueno! ¡Ayúdenlo, chingajos! ¡Ahí! ¡Sí, señoras y señores! ¡Cuidado, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Comienza la notariza! ¡El concomero nos lleva en cuenta, cuenta! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Échame lo bueno! ¡Ayúdenlo, chingajos! ¡Ahí! ¡Sí, señores! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos suerte! ¡Nos vemos suerte! ¡Aquí está! ¡Tiburón! ¡Echa la chingaza, guapa, tío! ¡Ya está dando! ¡No, no te la quedan! ¡Agua, echa la chingaza, guapa! ¡Ya está listo! ¡Agua, salva! ¡Tiérreo! ¡Tiérreo! ¡Fuey! 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 ¡Niñas presa, que niñas presa! ¡Yo! ¡A veces se va! Tu cabrón no sé si está Barbóz, si está mi botón, tiene Len. ¡OOO... set guanta un palicio! ¡Ya está pumecho! ¡Ay no me murmurese yo ve! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete!